En un planeta sin nombre, un experimento ultra secreto ha salido muy mal. ¡Vamos, espabilad, que el tiempo vuela! ¡Vamos! ¡Ra, ra, ra! ¡Vamos a disparar! ¡Atención! Escuchad bien porque únicamente lo diré una vez. Miedo es solo una palabra de cinco letras. Si queréis haceros pipí en esos calzonazos, no se lo digáis a nadie. ¡Haced que vuestra mami se sienta orgullosa! ¡Adoro a mi mami!